Se van a endeudar al país para el siguiente año 850 mil millones de pesos. Esto es lo que el Banco Mundial tiene reporte de lo que este gobierno ha estado pidiendo de deuda al Banco Mundial. Y lo que hace un rato se leyó es lo que se va a pedir de deuda, casi un billón de pesos. Y este casi un billón de pesos, claro que obedece a que tenemos que hacer cuentas alegres para poder enfrentar las necesidades que tiene el país y entonces nosotros mismos nos estamos engañando y entonces aquello que decíamos de los gobiernos neoliberales que hacían, pues hoy lo siguen haciendo. El problema es que hoy le siguen diciendo a la gente que no se está endeudando al país, lo cual es una gran mentira. Pues muy destacada, pero sobre todo muy ilustrativa y desde luego con mucho ímpetu la intervención del senador de la República por el Estado de Guanajuato, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el ingeniero José Herán de Bermúdez Méndez. Y la verdad sea dicha, sorprendió a propios y extraños la forma magistral en que el senador José Herán de Bermúdez Méndez desenmascara al gobierno de la República en lo que hace al tema, amigas, amigos, de los emperestitos. Se había sostenido de que el actual gobierno emanado de Morena no iba a endeudar al país, pero pues tal y como lo señala y lo acredita el senador José Herán de Bermúdez Méndez, aquello fue nada más un sofisma. Pero mejor, amigas, amigos, veamos la intervención de José Herán de Bermúdez Méndez en el Senado de la República. Por cierto, un buen prospecto para la gubernatura del Estado de Guanajuato. Las mexicanas y mexicanos esperan de todos los que estamos aquí en el Senado de la República precisamente darle respuestas a estas situaciones. Y la ley de ingresos representa lo que el gobierno estima que va a poder ingresar para poder hacer frente a otro tema que es exclusivo de la Cámara de Diputados y que es el presupuesto de ingresos. Hemos escuchado que precisamente este gobierno va a tener los ingresos más altos en la historia del país. Y para tener estos ingresos más altos hay que hacer algunas estimaciones para poder llegar a ellos. Y aquí es donde empiezan las cuentas alegres, que aquí es algo que no diferencia en nada, pero absolutamente en nada, a este gobierno con los gobiernos anteriores neoliberales. ¿Y por qué lo digo así? Este gobierno está estimando que para obtener los 7.88 billones de pesos dice que vamos a crecer al 4.1%, lo cual en estos tres años las estimaciones que ha tenido este gobierno de crecimiento, ninguna, ninguna se ha cumplido. Entendemos el tema de la pandemia. Gracias.